Música Hace cuatro años vi las noticias acerca de una joven madre embarazada, esposa de un pastor que había sido asesinada. Esa historia me estremeció, me llenó de temor y desconfianza en Dios, algo que nunca había experimentado antes. Sacudió mi fe y comencé a dudar de Él. Comenzó una lucha en mi mente y corazón, el enemigo metiéndome temor y el Espíritu Santo trayéndome versículos que hablan del amor y cuidado de Dios para sus hijos. Cada vez que me venía un versículo a la mente, lo rechazaba. Era más fácil creer lo que mis ojos veían y lo que yo sentía que la verdad de la palabra de Dios. Cuando fuimos a la iglesia parecía que las alabanzas habían sido escogidas para ministrarme, pero yo lo rechazaba. Durante el servicio nos saludamos los unos a los otros y la hermana que estaba a mi lado, la cual no conocía, me dio un abrazo. Pero fue un abrazo largo y fuerte. Al momento que ella me soltó, comencé a llorar. Ese abrazo era de parte de Dios, pero mi corazón seguía endurecido. No podía creer que Dios hubiera permitido ese asesinato. Si Dios no protegió a esta joven de lo que le hicieron, ella siendo esposa de pastor, sirviendo a la comunidad junto con su esposo, ¿qué podría esperar yo para mí, para mi esposo, para mis hijos, mi familia? Mi mente se inundaba de pensamientos así y me llenaba más de temor. El siguiente martes fuimos a la iglesia, al servicio de oración. Otra vez, él hablando a mi corazón a través de la alabanza. Ya estaba cansada de luchar, de resistir. Y el pastor comenzó el mensaje y dijo algo que no tenía que ver con el resto del mensaje. Refiriéndose de Dios, dijo, Yo soy el que tiene la última palabra. Yo soy un Dios que hace justicia. Cuando oí esa frase, sentí que la atadura se rompió y fui libre. El temor y la duda se fueron. Unos días después, salió en las noticias que habían arrestado a los malhechores. El joven pastor dijo que él escogía amar y no odiar. Y no dejar que sus emociones dirigieran sus decisiones. Algo que él había aprendido de su esposa. Si él pudo perdonar y confiar en Dios, ¿por qué yo no? Y la verdad es que los planes que él tiene verdaderamente son para mi bien. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29.11 Chao en la señora abril. Estábamos todos los planes, hace una espera. La Hawthoraya. Que no se vệ. Gracias.